Bueno gente, seguimos con este tributo, espero que lo estén disfrutando, ¿lo están disfrutando? ¿Alguien conoce la historia de José República? Se la voy a contar en una canción. Gracias. Así que se escuchen esos coros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera vida, la amistad, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera vida, la amistad, primera línea de fuego. Jaleo, 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 silba la locomotora, ya empieza el tiroteo. Jaleo, 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 silba la metralladora. Jalea, jaleo, jaleo, silba la marido. Eran los años 30 y vivíamos en República, cuando el Frente Postulaco tuvo un voto. Eran los años de libertad como bandera, de la Asamblea Postular. Eran los años 30 y vivíamos en República, cuando el Frente Postulaco tuvo un voto. Eran los años 30 y vivíamos en República, cuando el Frente Postulaco tuvo un voto. Eran los años 30 y vivíamos en República, cuando el Frente Postulaco tuvo un voto. Eran los años 30 y vivíamos en República, cuando el Frente Postulaco tuvo un voto. Mueren asesinatos, trae duelo, alguien ha muerto Llegaron los tiempos de los exiliados, llegó la guerra Llegó las de hambre de fusilados, y el pueblo hultano con dignidad Nunca dejó de caminar, el mar de un charco de sangre Es un hombre en el suelo, suele asesinato Y hay duelo, por ser república ¡Amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Esto fue la Oceana República! ¡Gracias!